¡Qué bonita que es la vida! Desde que gobierna Chávez, el pueblo venezolano se dio de cuenta. ¡Venezuela, cuánto vale! ¡Qué bonita es Venezuela y su gran revolución! ¡Votemos siempre por Chávez y verán la bendición! ¡No! ¡Pobre del pueblo ignorante que se dejó convencer de los malvados escuálidos que siempre, siempre van a perder! ¡El pueblo ya ha despertado y no va a retroceder! ¡Apoyando siempre a Chávez, siempre vamos a vencer! ¡Ay, pueblo venezolano, ya no te preocupes más! ¡Porque Chávez está con Dios! ¡Nadie lo puede tumbar! ¡El cinismo de la prensa, la radio y la televisión! ¡El pueblo nada le cree! ¡Porque sabe que es traición! ¡Es necesario que el pueblo venezolano tenga conocimiento de que la violencia interna de este país, como es un compromiso de los gobiernos acabar con la violencia interna, pero nuestro comandante se ha estudiado demasiado y se ha, muchas veces se ha traslochado, no él, sino muchos asesores de él, tratando de conseguir acabar con la violencia interna. Pero la violencia interna jamás el comandante va a conseguir la solución, porque esa violencia interna es producida, es originada por una desinformación religiosa introducida por el imperio yanqui mediante todas las religiones. Pero también les doy una buena noticia, señores, que la violencia interna es muy fácil acabarla, solamente dando la verdadera información religiosa y contradiciendo esa desinformación religiosa que ha introducido el imperio yanqui mediante todas las religiones. Yo me llamo repechaje, en el mercado de coches hay el personaje más famoso del mercado de coches y tengo la fórmula de cómo acabar con esa violencia interna. Así que los interesados, algunos revolucionarios que en verdad les interese que esa violencia interna se acabe en este país y que deje de mermarnos, no tienen sino que buscarme en el mercado de coches que todo el mundo les va a decir donde me encuentro ya que yo soy el personaje más famoso del mercado de coches y es súper fácil encontrarme. Inmediatamente voy a ir a solucionar ese problema, a darle la verdadera información y a colaborar para que esa violencia interna no nos siga mermando, porque no tan solo a Venezuela le introducen esa violencia interna, sino que a muchos países del mundo lo están exterminando y diezmándolos. debido a esa desinformación religiosa que es la causante de la violencia interna de este país y de muchos países.